Y entonces viene aquí la juxtaposición con la tonalidad de... ¡Ay! Hola, hola, hola. A ver, permítanme un segundo. ¿Cómo están? Hola, niñas y niños. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esto es artes para tercer grado. Pero recuerden que antes de comenzar con cualquier actividad, es muy importante mantener nuestras manos limpias. Así que vamos con ajo listo que tiene algo que decirnos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones! Muy bien. Bueno, ya están listas y listos. Recuerden que estamos en Artes para tercer grado. Y el tema de hoy es recordando los principios de composición. ¿Pero se referirá a la composición musical? ¿Hoy vamos a componer tal vez una canción? Creo que no, creo que no. Pero, ¿qué les parece si mejor salimos de dudas y le hablamos al maestro César, que ya está por aquí? Maestro, bienvenido. Te saludamos las niñas, los niños y un servidor con el corazón. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, niños y niñas, a esta subclase de Artes de tercer grado, Oscar. Así es. Bueno, pues te veo que andas muy pensativo. Pues sí, tenía algunas notas, algunos pendientes que voy revisando. Y justo me sorprendieron las niñas y los niños. No te preocupes. Mira, alcancé a escuchar que hablabas, Arco, algo acerca de tonalidad y juxtaposición. ¿Qué te parece si recordamos primero qué es la composición? Muy bien, me parece perfecto. En clases anteriores vimos que la composición es la organización de elementos que integran una obra artística o una obra de arte. Ajá. Bueno, pero debemos considerar, Oscar, que haya una relación entre estos elementos para lograr un significado que el artista quiere expresar o transmitir. De acuerdo, muy bien, muy bien. Creo que va quedando más claro. Ya te va quedando un poquito más claro. Así es. Muy bien. Bueno, ahora te voy a ayudar a recordar los principios de la composición. Los voy a colocar uno a uno aquí en el pizarrón para que vayas recordando cada uno. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Mira, tenemos el principio de el equilibrio. ¿Equilibrio? Sí. Ahorita vamos a recordar qué es el equilibrio. Muy bien. Es como cuando un equilibrista va por el cable haciendo tal vez ciertos malabares. Pero imagínate que eso lo tenemos que apreciar en una obra bidimensional. Ah. Ahorita lo vamos a recordar. Después tenemos otro principio que es el del énfasis. Énfasis. Muy bien. Entonces lo vamos a colocar por aquí. Ajá. El énfasis. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Recuerden allá en casa, niñas y niños, tener a la mano una libreta para que vayan haciendo las anotaciones de todo lo que vamos viendo aquí. Muy bien. Efectivamente. El tercer principio que vamos a recordar se llama... Gradación. Gradación. Muy bien. Bien. La gradación es como cuando terminamos un ciclo escolar y vamos a la fiesta de gradación. No, 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 no. Para nada, Oscar. Ahorita vamos a ver qué va a ser o qué significa la gradación. Después tenemos otro principio que también encontramos. Proporción. Muy bien. La proporción. Muy bien. Híjole, son muchos elementos, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir, son muchos. No te preocupes. Por eso es importante tener la libreta. Mira, tenemos otro que se llama... Dinamismo. Dinamismo. Muy bien. Lo vamos a colocar aquí, el dinamismo. Tal vez hay algunos conceptos que no conocemos a la perfección, ¿verdad? Claro. Pero, sin embargo, ya los hemos visto en clases anteriores y hoy los vamos a recordar, Oscar. Me parece muy bien. Mira. Ritmo. Pero no es el de la música, sin embargo, tiene que ver. Ah, ya. El ritmo. Muy bien. Justo yo ya me iba a poner a bailar y te iba a decir, un sabroso guaguanco, pero no. Pero no. Mira, tenemos otro que es el... Contraste. Contraste. Muy bien. El contraste, el ritmo, el dinamismo. El énfasis, la relación. Exacto. Y tenemos uno más que es... Armonía. Armonía. Muy bien. Esta palabra me gusta mucho. Ojalá así estuviéramos todo el tiempo, en armonía, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo suena musical? Bueno, pues podemos darnos cuenta, Oscar, que aquí están presentes los ocho principios de la composición. Muy bien. Ahora te voy a invitar, Oscar, a que vayamos a ver dos obras artísticas bidimensionales en donde vamos a encontrar algunos de estos principios. Me parece muy bien, a ver. Vamos. Vamos. Bueno. Ah, qué bella obra. Bueno, ¿qué te digo? Esta es una obra del artista Vincent van Gogh, que se llama La noche estrellada. Así es. Bueno, en esta, el artista logró una armonía al conseguir una combinación agradable y equilibrada, tanto de colores como de formas. Exactamente. Incluyendo aquí la distribución de los elementos. Si podemos observar muy bien, también está tomando en cuenta el principio del contraste al utilizar el color azul simulando la noche y las estrellas en color amarillo. Déjame comentarte una nota curiosa de esta obra. Vincent van Gogh, bueno, en realidad es del pintor. Vincent van Gogh era un pintor que creía que la felicidad era de color amarillo. Ah, algo había escuchado. Evidentemente era el color que más le gustaba y el que predominaba en sus pinturas. Desde luego. Y llegaba a haber ocasiones en las que probaba el color amarillo de la pintura. Hasta se lo comía, cierto. Pensando que era parte de la felicidad. Bueno, ahora vamos a ver otra obra de otro pintor llamado Andy Warhol. Bueno, mira, ahora tenemos aquí a cámara una obra. Andy Warhol regularmente usaba a figuras famosas del espectáculo. Aquí en esta estampa podemos ver a Marilyn Monroe. Ajá, así es. Bueno, aquí podemos notar el principio del contraste porque él utiliza colores como el amarillo, como el anaranjado, rojo, como el verde pistache, que son colores muy vivos, pero que también son colores muy distintos entre sí. Tienes toda la razón. Hasta podrías pensar que a lo mejor no combinan tanto porque el amarillo intenso en el cabello pues hace que se vea más. O por ejemplo, la boca, ¿verdad? También resalta. Y finalmente los ojos no tendrían como esa forma natural, pero aquí resaltan mucho más. Mira, este detalle que acabas de mencionar, Oscar, es muy interesante porque si puedes notar, observar que hay unas pequeñas manchas que están colocadas dentro del rostro que hacen que destaquen, entonces él está utilizando aquí el principio de énfasis. Si esas manchas no estuvieran ahí, no se destacaría eso que quiere el artista que la gente observe de su rostro. Claro, tienes razón. Y bueno, la mirada con esas manchas azules se destacan y la hermosa cabellera que siempre será recordada, ¿verdad? Por supuesto, así como el lunar que también caracterizaba a Marilyn Monroe. ¿Te das cuenta ahora que los artistas utilizan los principios de acuerdo a lo que ellos quieren expresar en sus obras artísticas? Tienes toda la razón, pero a ver, analizando la primer pintura, La noche estrellada de Vincent Van Gogh, allí que tenemos equilibrio, énfasis, gradación, proporción, mira, mismo ritmo, contraste. Mira, ahí en esa obra, ¿te acuerdas que mencionamos que Vincent Van Gogh había logrado una armonía? Ajá, ajá. Pero también había utilizado el contraste. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque había logrado mezclar colores fuertes, bueno, un color, el azul con el amarillo, por ejemplo, ¿no? Oye, y también podemos encontrar en su obra, o aquí, cuando menos en La noche estrellada, el ritmo, porque a mí me parece que es uno de los pintores que utilizan más el movimiento. Es decir, no se va a mover, obviamente, en la pintura, pero pareciera que tiene tanta vida que lleva un ritmo, el viento, por ejemplo, que está representado. Exacto. Mira, Oscar, el ritmo, la definición del ritmo es el orden de los elementos en un tiempo y en un espacio. Y podemos ver en La noche estrellada que las estrellas tienen cierto orden también. Sí. No están colocadas nada más donde se le haya ocurrido. Sí, ¿no? Y si así fuera, es porque el artista quiere abordar el énfasis de un elemento. Ajá. Ahora te das cuenta que en estas obras que acabamos de ver, se utilizó uno, o también se pueden utilizar todos los principios de la composición. Muy bien. Pero esto es de acuerdo a lo que el artista quiere transmitir. ¿Te parece? ¡Wow! Muy bien, claro. Te voy a invitar a que ahora recordemos dos principios que vimos en una clase anterior donde nos acompañó el maestro Eduardo Pérez. ¡Ah, perfecto! Bueno, vamos a verlo, a ver qué nos dice. Hola, soy Eduardo Pérez Zamora, docente en diseño y creación plástica. Los siguientes dos ejercicios que vas a ver se realizaron para demostrar los principios de composición de equilibrio y énfasis. Ojalá te guste. ¡Saludos! En el equilibrio simétrico distinguimos que al dividir una composición en dos partes iguales encontramos la misma igualdad de peso y tono en cada una de sus partes. Como lo muestra el ejercicio, podemos jugar con la distribución de los elementos siempre y cuando guarden el mismo peso en ambos lados o partes del dibujo. El énfasis por su parte es una manera de combinar los elementos y resaltar una parte del dibujo para llamar la atención. Esto se puede lograr por medio del color, la ubicación espacial o el tamaño de algún elemento. Aquí se utilizó al oscurecer los rombos del interior contenidos en el rombo más grande. En cambio, en la composición asimétrica podemos distinguir la distribución libre e irregular de los elementos. En este caso, el dibujo se dividió en tres partes proporcionales y al final se agregó un árbol como elemento principal, cuyo peso y tono, aunque no son simétricos, quedan equilibrados en su conjunto. El énfasis se aplicó en el color del árbol al utilizar un color azul, diferente y más llamativo para resaltarlo. Muy bien. Excelente. Bueno, te diste cuenta que aquí el maestro Eduardo utilizó el principio del equilibrio porque nos mostró en la imagen claramente cómo los elementos estaban tanto de un lado de la imagen como del otro, arriba y abajo. Exactamente. Y en el segundo ejemplo, en la segunda composición, bueno, pues él nos mostró qué es el énfasis, porque dibujó ahí un árbol y el cual pintó de manera distinta a cómo es un árbol común. Exactamente. Bueno, es que él quería realmente que ese árbol fuera lo que más notara la persona que veía su composición. Muy bien. Entonces, si allá en casa las niñas y los niños quieren hacer un dibujo, una pintura y destacar algo, van a utilizar el énfasis. Efectivamente, por aquí está el énfasis. Ahora, te voy a invitar a que vamos a recordar también a otro artista que nos visitó y que conozcamos su obra. Él es el maestro, el artista Tomás Macías, quien nos va a hablar de la composición y de algunos otros principios que él utiliza para sus obras, como lo es el dinamismo, la armonía, el contraste y el ritmo. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Macías, creador en artes visuales, con una trayectoria de más de 30 años en nuestra profesión. Hoy voy a compartirles algunos secretos de los retos a los que nos enfrentamos cuando decidimos expresarnos a través de las imágenes, a través de los colores. Hemos oído hablar de la palabra composición, pero generalmente esta palabra la asociamos con la composición musical. Pero no, en las artes visuales también es una palabra muy importante, porque la composición es el arte de acomodar los objetos en el espacio. La armonía nos da la sensación de quietud, nos da la sensación de que están los objetos unos detrás de otros, nos da la sensación de profundidad, una sensación de armonía por todo el fondo de la combinación de colores, cómo son colores armónicos y todo está dominado por el color azul. Digamos que es una armonía en azul. Lo dinámico es lo que está en movimiento. Las líneas curvas, las líneas inclinadas nos dan la sensación de movimiento. Enseguida les voy a mostrar otra composición en la cual yo coloqué los objetos a partir de un objeto que esté en el centro y de manera centrífuga, es decir, partiendo del centro hacia las orillas, coloqué los fragmentos de las frutas. Este es un ejercicio que también yo hago con mis estudiantes para entender lo que es la diferencia de una composición estática, que no tiene movimiento, que nos expresa quietud, a una composición dinámica que nos expresa movimiento por cómo están colocados los objetos en el espacio de manera circular, como si fuera un remolino que parte del centro hacia las orillas o de las orillas también hacia el centro. El manejo de los ritmos es el manejo de las diferentes líneas, de las diferentes direcciones y las formas de las líneas. Aquí rompemos con las líneas verticales y con las líneas horizontales y nos vamos a las líneas curvas y ondulantes que causan ritmos. Un contraste es la diferencia de un color con otro que al contraponerlos hacen una vibración cromática, una vibración de color que nos hace diferenciar una zona o una forma de otra a través de los contrastes de colores. Ahora les voy a mostrar un trabajo que está en contrastes de colores cálidos. Entonces tiene dos formas de composición, vertical y horizontal y circular que le da profundidad y está hecha en contrastes de colores que van del amarillo al rojo oscuro. Si ven es una pequeña ciudad, una ciudad en rojo pintada ahora que estábamos en semáforo rojo, vemos aquí a la gente. Son pinturas de mi obra personal que les estoy mostrando para ver cómo yo manejo la composición. Y para terminar les voy a mostrar esta composición basada en una pintura clásica de un pintor barroco llamado el Greco. Este pintura está hecha de manera circular, de manera centrífuga, que parte del centro de la composición hacia el exterior. Es un lítico que combina también la composición circular con la composición en caracol o centrífuga de la parte de abajo. Esta es una pintura que está hecha en contrastes de colores fríos, colores oscuros, rematados con la profundidad del color negro que rodea a los personajes. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Oh, hasta luego, maestro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, notamos que en esta obra del maestro Tomás Macías se encuentran presentes cuatro principios de la composición. Así es. ¿Recuerdas cuáles eran? A ver, yo recuerdo que hay contraste. Muy bien, contraste. También hay ritmo. Sí, efectivamente. ¿También dijo que había proporción? No. No, fallé. Bueno, te voy a ayudar. ¿Pero qué te parece si las niñas y los niños desde allá, desde casa nos dicen qué otras formas encontraron? A ver. Dinamismo. Ah, dinamismo. Efectivamente. Nos falta una. Una más, una más. A ver, venga, niñas y niños, venga. Armonía. Efectivamente. Por ahí ya le atinaron. ¿Cuál fue? Armonía. Armonía. Muy bien. Bueno, pues, Oscar, aquí podemos entender claramente más acerca de los principios de la composición. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a ver algunos trabajos de algunos niños de tercer grado que nos han compartido, en los cuales vamos a recordar los principios de la composición? Eso. Y en este momento veremos a la proporción y la gradación que nos presenta la alumna Natalia Yatzil Rosas Pérez. Me parece muy bien. Vamos a verlos. A ver, el trabajo de Natalia. Venga, Natalia, con ánimo. A mí me gusta mucho el arte. En Aprende en Casa vi este ejercicio y quiso hacer mi propia versión con los principios de gradación y proporción. En mi dibujo ocupe la proporción, que es la relación armónica entre las partes de una imagen. Como podemos ver, primero iría la ballena, después la tortuga, después el coral y por último el pez. Y la gradación, que es el cambio de tonalidad o color de manera gradual. Como podemos ver, está en el agua, que va de oscuro a claro. ¡Qué bonito trabajo! ¡Muchas felicidades! Bueno, notaste en este trabajo que nos compartió Natalia que estaban presentes la relación armónica y de tamaño de todos los animales acuáticos. Y ella destaca por el tamaño a la ballena, como el animal marino más grande. Pero además, también notamos que hubo una gradación en este trabajo cuando ella nos explica en su video que el fondo de su dibujo es el fondo del mar y utiliza una luz tenue en color azul. Y ahora ya captamos o entendimos lo que es entonces la gradación. ¡Muy bien! Bueno, pero también notamos que había un pequeño pececito por ahí en color naranja, que puede ser que también haga relación a el énfasis. Y que, ¡ay! ¿Viste el pececito? Entonces nuestra mirada inmediatamente vaya hacia ese elemento que está destacado por ese color. ¡Contraste! O también, ¿sabes qué? Estoy escuchando que allá en casa, Flor nos dice que también puede ser el contraste. Desde luego, porque el azul y el naranja son colores contrastantes. ¡Muy bien! Te felicito, Natalia, por este excelente dibujo que realizaste. Bueno, ahora vamos a ver otro trabajo que nos han compartido todos los niños que cursan el tercer grado, así como tú. ¡Oh, muy bien! Y como tú, compañerito, que estás allá detrás, en casita, ¿verdad? Bueno, a mí me agrada mucho ver los trabajos porque nos deja conocer un poco más a los alumnos que toman clases allá en casa. ¡Así es! Bueno, pues vamos a observar entonces otro trabajo. Y este trabajo es un mandala que nos envía la alumna Abigail Díaz. Quiero que observes las formas y cómo ella decide colorear este trabajo. Vamos a verlo. A mí me gustó realizar mi mandala utilizando el equilibrio y el contraste. Así me quedó. ¡Bye! Para realizar mi mandala yo utilicé el equilibrio coloreando de arriba hacia abajo, el contraste combinando colores azul y ro. ¡A esta foto le voy a tomar a su trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! El que nos presentó Abigail. Y aquí nos deja muy en claro lo que es el contraste cuando utiliza el azul y el rojo. Además del equilibrio por esa colocación, bueno, de colores, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a ver un video más que ahora nos manda Leonardo Antonio Castillo? Vamos a observar qué principio utilizó. Para colorear este mandala utilicé el elemento de gradación. Como lo quise hacer de color verde, busqué todos los tonos de verde que tenía y lo hice desde el más claro hasta el más oscuro. Y este es el resultado. También lo puedes hacer de afuera hacia adentro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Leonardo! Parece Leonardo da Vinci. Muchas felicidades, Leonardo. Vamos a ver un último video y ahora es de la alumna Regina Zoe Pacheco. Vamos a ver qué principio utilizó ahí en su trabajo. ¡Vamos! Presúmenos, Regina. ¡Venga! Hola, yo soy Regina y decidí colorear mi mandala haciendo énfasis en la flor que está en el centro. Así que la pinté de un color muy llamativo, rojo. Después coloreé lo demás siguiendo el orden de los colores del arcoiris. Primero anaranjado, después amarillo, seguimos con el verde y luego el azul. Todos en tonos claros. Al final, el morado. Y así quedó mi mandala. ¡Bravo, Regina! ¡Muy bien, Regina! Impecables todos los trabajos, ¿verdad? ¡Felicidades, Regina! ¡Claro que sí! Una creatividad impresionante. Y bueno, mira, déjame te digo, Oscar, que los mandalas son una forma en la que nosotros podemos acercarnos a los principios de la composición. ¿Tú sabías que los mandalas son originarios de la India? Sí, eso sí lo sabía, claro. Bueno, pues fíjate que ellos también podríamos encontrar la armonía, el equilibrio y, por qué no decirlo, el dinamismo por la estructura que los conforman. Un mandala para todos aquellos niños y niñas que nos acompañan allá en casita son figuras de forma circular que contienen diversas formas y que pueden ser coloreadas utilizando también el principio del contraste, ¿verdad? Así es, y que generalmente siguen un patrón. Efectivamente. Por lo tanto, también hay equilibrio. Desde luego, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hoy ya recordamos cuáles son los principios de la composición, Oscar. Oye, pues me parece muy bien, maestro. Yo creo que las niñas ahí en casa y los niños, desde luego, además de recordar lo que ya habías mencionado en otras clases, nos divertimos porque apreciamos el trabajo de otras niñas y otros niños. Bueno, pues el día de hoy, efectivamente, hemos recordado los principios de la composición. De igual manera, conocimos también el trabajo de otro artista, como lo fue el maestro Tomás Macías. Y ¿sabes qué fue lo que a mí más me agradó? ¿Qué? Bueno, pues que conocimos algunos trabajos de los niños y niñas de tercer grado de su clase de artes, que bueno, pues es siempre un placer y un gusto saber que ponen en práctica todo lo que ven a quien aprende en casa. Exactamente. Y lo mejor de todo es que podrías ser tú la próxima o el próximo en presentarnos tu trabajo. Y nosotros aquí lo estaríamos esperando con mucho gusto, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues se nos ha acabado la clase. Ah, pero ya nos veremos próximamente, maestro. Claro que sí, Oscar. Ha sido un placer. Y bueno, seguimos invitando a que todos los niños y niñas allá en casita, pues echen a abordar la imaginación y hagan sus diseños. Y que compartan esto con su maestro o con su familia cuando esto sea posible, Oscar. Así es. Y estoy seguro de ello, maestro César. Muy bien, ahora sí te es posible. Consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Recordando los principios de composición en la asignatura de Artes del tercer grado. Hasta aquí terminamos con tercero de primaria. Así que le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Educación Física. Y nos vemos hasta la próxima. Pero antes, maestro César, ha llegado el momento de... Utilizar el principio del ritmo. ¡Movernos! ¡Vámonos! Me voy a alcanzar, maestro César, aunque voy a guardar la sana distancia, pero vas a ver cómo de aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias!